Alfonso Cuarón informó a través de su cuenta de Twitter que Roma será exhibida en la exresidencia presidencial de Los Pinos. Las funciones en la sala de proyección comenzarán el próximo 7 de diciembre, y se presentarán dos funciones diarias hasta el martes 11 de diciembre. Se suman Los Pinos a Exhibir Roma, escribió en la red social. Con esta nueva sala, a partir del 6 de diciembre, ya sumarán 97 en todo el país, agregó. La cinta de Cuarón se presentará también en diversas salas del interior de la República. La sala de Los Pinos Ahora que Los Pinos es un centro cultural, se supo que hay una sala de cine privado. Según policías militares, se usaba para entretenimiento y trabajo del presidente y su equipo, e incluye 35, sillones reclinables de cuero. Roma, es ganadora del León de Oro a la mejor película del Festival de Venecia y se estrenará mundialmente el viernes 14 de diciembre en la plataforma digital Netflix, pero el realizador ha enfatizado que la película sigue estando, disponible a todas las salas que la quieran exhibir. Cuarón lamentó recientemente el poco interés de las salas mexicanas por su nuevo trabajo, nominado a los Spirit Awards del cine independiente y postulado para representar a México en los premios Oscar y Goya, frente a otros países como Polonia y Corea del Sur. Sigue leyendo. Sigue leyendo.